El hecho ocurrió en la mañana de este martes en la escuela 130 de Portones de Carrasco. La madre fue llamada desde la dirección para retirar a su hijo, quien minutos antes había sido atendido por el servicio médico al presentar una alteración nerviosa y problemas de conducta. Allí surgió un entredicho entre ambas, que terminó con la directora golpeada en su rostro. La docente debió ser asistida por una emergencia médica que le constató traumatismo facial y le indicó reposo. La directora presentó la denuncia policial. Al llegar a la seccional 14, se encontró con la madre del alumno, quien había llegado minutos antes denunciando a la titular de la escuela por agresión. La mujer no se quedó allí y esta tarde también presentó denuncia en la inspección de primaria. ¿Denunciaste primero que la directora? Sí. ¿Y qué fue lo que denunciaste? ¿Que ella te había agredido? La lesión. O sea, lo que tenés en la cara ahí, lo que se nota en la cara, ¿qué te lo hizo? ¿Con las uñas? No sé con qué fue. Ella cuando me dio, me dio, tenía la picera, no sé qué tenía en la mano. ¿Pero por qué te agredió? Lo que no entiendo es por qué te agredió. Ella me dio el papel. Entonces, cuando me da el papel de PRI, pues cuando ella, sin querer, no sé cómo, me lastima. ¿El papel de la asistencia médica? El papel de la asistencia médica porque ella me estaba exigiendo que yo tenía que traer, a raíz de eso, un certificado. O algo para después empezar a hacer. Yo le dije, mira, se lo agarré, me iba y cuando ella me da así el papel, que me dice, no, porque lo tenés que, aparte no me dejaba salir. Desistí cinco veces, me quiero ir, me quiero ir. ¿Dónde le firmo para retirar el papel? ¿Cuándo qué retirás al niño? Que sé que no me puedo ir si no retiro el chiquirín. Y cuando ella me da el papel, ella no sé qué hace, que yo siento como un ardorcito pequeño y ella me hace así, yo no sé así con la mano. Pero ahí vos le pegás una piña. No, yo no le pegué ninguna piña, yo no sé así con la mano. ¿Por qué dicen que está tan lesionada ella? No sé qué tan lesionada. Que se vaya, sí. O sea, ¿le empujaste cómo te empujó a ella? Sí, yo con la misma mano. ¿Vos decís que respondés? ¿Por qué te te cajas un manazo de los míos? ¿Vos decís que respondés? Yo respondo a la lesion de ella, pero yo no respondo como lesionada, respondo como autodefensa. A raíz de este episodio, Primaria resolvió suspender las clases este miércoles en el turno matutino, a efectos de realizar una jornada de reflexión con participación de la familia de los alumnos para mejorar el clima de convivencia.